Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México. La actriz Geraldine Bazán sorprendió con una fotografía que compartió en Instagram. Hace un par de días Bazán publicó una imagen en la que aparecen varias mujeres junto a su coreógrafo. Bazán portó un top negro y un pequeño short dorado, prendas que dejaban ver su abdomen plano. Mientras algunos comentarios de sus seguidores señalaron que la actriz lucía demasiado delgada, otros destacaron lo bien que luce la actriz. Incluso le sorprendió que a pesar de tener dos hijas, su abdomen se vea así, el Universal, RDLM B22 de julio de 18, EV calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721-X. Resultados de la encuesta.